Oye Ana, ¿Willie tenía sus consentidos o no? Todos eran parte importante de la sección. Digo, porque igual le pueden decir, ay, es que vemos mucho a fulano, es consentido del mero mero, del jefe. O esta persona es consentida. O tú veías que había predilección o no. No, fíjate que yo creo que Willy es una persona bien inteligente y pues no es que hubiera consentidos. Yo creo que también es el amor y el cariño que te vas ganando con el público en Nuevo León. O sea, hay gente que pues a mucha gente le gusta. O sea, por ejemplo, yo lo veo ahorita en estos momentos, en el caso de Lucho Ibarra, que a la gente, pues mucha gente le dice cosas en redes de así, pero la gente a la vez lo quiere. A la vez lo quiere ver en televisión porque le gusta la polémica, porque le sabe a los deportes. Y creo que por eso están. O sea, tú vas. Y anda en todos lados ese hombre. Sí, claro. Y no es porque sea consentido, no. Es porque la gente lo pide, la gente lo quiere y él lo ha hecho bien. Él ha estado trabajando también de lunes a domingo. A mí me tocaba con él la RG los domingos tempranísimo de 7 a 9 de la mañana. Y pues Lucho y yo estábamos ahí al pie del cañón. Entonces lo que tiene ahorita es porque yo sé que lo ha trabajado y se lo ha ganado 100%. Yo sé que lo siento.